Vale, muy buenas a todos, soy Dayego y vamos a partirnos la caja. En fin, en el vídeo anterior nos reventaron literalmente. Y bueno, pues he decidido crear otro equipo para no dejar la serie aquí, que es este. Bueno, en fin, tenéis aquí a Netherland, a Riskies, a Wheeler, Nuevo York, Ernesto, Mikel y ya. Bueno, este es el nuevo equipo con el cual he decidido irme a por Handela. Y no sé, espero que no me revienten como en el último. Sigue igual de chetado, eso es la pena. Lo único que hay que decir que Netherland también está todo chetado. Cuidado, Ney. No quiero perder a este gran Pokémon. No tengo lucha. Bueno, golpe roca con el Ernesto mismamente. Golpe roca. A ver, si hago esto. Me quita algo más. Vamos a ver, Nuevo York. Te han dado de tu propia medicina, my friend. Nuevo York. Es que le han dado de su propia medicina, tío. Le han dado de su propia medicina, literal. Vamos a ver, Wheeler. Y Vidril, bueno. O va, yo no elegiré a los perfectos para este. Su foco, cuidado. Raidealo. Bien, nos pasamos el combate, chavales. Bueno, hemos sufrido una pérdida, la verdad. Es que... Pero es que... Te decirte que es que ya este combate es como para... Gafas aislantes, vale. Esto es lo de... Para poder andar en la tierra. Y habría que ir, en teoría... Por aquí. Se la atarboraba, sí. Y se la atarca al agua. Bueno. Hemos sufrido pérdidas mínimas para los de ayer. Pero bueno, no pasa. Y... No me voy a sacar a nadie nuevo, tío. Estoy... Esperando. A ver. Tío, Netherland está todo cheto, eh. O sea, yo creo que es el poema más cheto del canal, literal. O sea... Canto mortal, rayo hielo... No sé. La cagaré. O sea, puede que la cague... Con el rayo hielo. O sea, no te lo voy a negar, pero bueno. Esperemos no cagarla con el rayo hielo, eh. O sea, te lo digo. Valero. O sea, tú. Sabemos que tú, bueno. Sabemos que tú. Y además, que tenemos que ir a por las... La ruta esta rara... En la cual nos daban cosas. No sé cómo llamarla, la verdad. Pero bueno, más o menos es eso. O sea... En la de la arena. Aquí. Perfecto. No sé qué quieres que te diga... Que este Pokémon está... Está chido. ¡Está chido! Y cómo se va a llamar... El grande. Porque es un grande. Es el que nos vuelve a dar... Bastante... Bastante vida al equipo, la verdad. Y... Veamos los contactos. Y... Se va a llamar... Edward. Edward. Bueno. Proteína... Vaya, hombre. La mochila tiene que estar bien. Sí, sí. Bueno, pues te doy a ti el polvo estelar, Edward. Proteína. Aumenta el ataque de Edward. Vale. Un cubo. Nada, nada. Nada que tenga que ver con mi fantástico Pokémon. Pues Edward me gusta. Lo malo es que está bastante chido como para ser un no shiny. Aunque bueno, llegamos ya entrando en... Entramos ya en niveles en los cuales tampoco cinco niveles. Es que sea mucho, pero... Que bueno. Corte furia fuera. A ver si te lo digo. Bueno. O sea, Leo. O sea, Leo. Que todo el mundo está esperando. Ole, y con la sombra atrapa, tío. De verdad, eh. Es... Club. O sea, literalmente club. Bueno, pues... Bueno, pues... Netherland. Va afuera. Va afuera, vale. Perdona. Perdona porque el... La que nos ha dado el whiteout, eh. A ver. MT37. ¿Qué es? Ni más, ni menos. ¿Qué? Tormenta reina. Ah, guau. Fantástico, fantástico. Ole, la sombra atrapa, macho. ¡Mátale! Bien. Quiero tener problemas aquí con... Uuuh, que... ¿Cómo mola Swine of Shiny? Me encanta, eh. O sea, si fuera coña, me encanta Swine of Shiny. Vale, a ver. Fósiles. Fósiles, fósiles. Fósiles. Ah, sí, sí. Fósiles. Fósiles. Todavía. Pues ahora. Ya he elegido fósiles. Ahora que tengo que hacer. Que alguien me lo diga. Vale, ahora que ya tengo fósiles, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Y... Y... Jaja, saludos. ¿Qué tengo que hacer? Jaja, saludos. Eh... Pues aquí ya no lo sé. ¿Qué había que hacer después del desierto? ¿Eh? Pues estamos bien, Scythe. Bueno, a ver. Había una casa donde estaban fósiles. Vale. Quiero irme a un lugar donde pueda... Donde yo pueda generalmente ver el mapa. A ver. Ojalá vuelo ahora mismo. Pero bueno. Del Katishini. Ya se me hubiera salido del Katishini. Que se vaya olvidando un poco ya de estar en mi equipo. Que también se olvida de la otra manera, pero... Vale. Aquí en esta casa era el... Sí, el Sako Oji. Y... Por aquí... Puedo yo... Personalmente... Ver lo que tengo que hacer. A ver. Aquí está... Aquí está... Pueblo de la Bacalda. Que ya hemos estado. Aquí... Ciudad Malvaluna. Vale. Pues habría que ir a Malvaluna, creo yo. Sí, porque aquí están todas las cosas. Pim, pim, pam, pam. Aquí 122. Vale. Ahora que ya sé para dónde ir. Para dónde dirigirme. Aunque antes, tío, me salió el Swapper de primer Pokémon de ruta. En esta ruta, macho. Que luego me salió una mierda desde el Katik. Que bueno. Que aún así no está de más recordar que me había tocado un Swapper. No Shiny. Y como ya lo tenía, pues no lo pude capturar. Que ahora mismo no le haría un feo. Pero... Vale. Entonces, básicamente. Como me han dicho. A mí personalmente. Como persona. Es que tenía que bajar hasta Malvaluna. Bajar hasta Malvaluna. Y después ya hacer cosas de la vida. Mariel. Vale. A ver. Qué bonito eres, Ernesto. Por favor. Venga, no. Que puedas hacer cosas aquí. Vale. Malvaluna. Aquí estamos ahora. En teoría para la derecha. Vale. Sí. Y luego cuando hay un desvío hay que ir arriba. Perfecto. Perfecto. Ah, bueno. Pero es que... Claro. O sea, requiere de surf. ¿Y dónde consigo yo surf? ¿Dónde se consigue surf? Tú. No tiene ni idea. Si es que pa' qué... Sabe jorobar y poco más. Ahí voy a chetar los copates de Gitasio. Pero otra cosa no. Bueno, pues a ver. Busquemos. Quinta medalla sería, ¿no? Digo yo. A ver. Quinta medalla de Bobo Rubi. Medalla. Cinco. Pokémon. Dribi. A ver. Eh... Ehm... Ericour. Ah, vale. Ya sé... Ya sé por dónde van los tiros, eh. Ya sé para dónde van, pero no sé... Dónde estaba eso. Ah, que hay que volver ahora a la de Norman. Es verdad. Es verdad, es verdad. Que había que volver a la de Norman. Sí, sí. Ya me acuerdo ya. No sé para dónde... O sea, no sé cómo ir hacia allá, pero sí que sé... Qué hay que hacer. Bueno, pues no está mal. Vale, hay más psíquicos. ¡Va, psíquicos! O sea, que me quedan tres, pero da igual. Más psíquicos. En fin. Perdecau. Perdecau. Túnel Ferbeval. Y a partir de aquí... No, para partir de aquí una mierda. A partir de aquí una mierda, Juan. No, a ver, a ver, a ver. Por favor, oh... No quiero ir para arriba. Y... Ahí. Venga, pa' ti. Pa' tu casa. He veado 0-4, que es fuerza. Vale, bueno. No está mal. No está mal. Bueno. Pues ala. A volver aquí. Hola, señor deopsis. A volver aquí. Como me haga combatir alguno de estos... Me rayo. Y ahora para abajo. Para abajo. Para abajo. Más todavía. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Más para abajo. No te va afuera. Porque tengo que ir para abajo. Vale. Bueno, que sí, Charmander, my friend. El Pedro. Oli. Maldita trampadera. Que no la puedo controlar. No, malísimo. Venga. Pues ala. Al gran gimnasio. De malva. O sea, del malva. De petalia. Sala de velocidad 2. Sala de precisión. Uy, la precisión. Uy, la precisión. Mete un poco de abierta. La precisión. Delcati. Guau. O sea, fantástico. Sala de defensa. Sala de ataque, ¿no? Guau. No sé lo que ha dicho. Liron. Protección especial. Bueno. Fuera. A qué le importa. Y sala de fuerza. Sí, sí. Sala de fuerza. Venga, toma. Sala de fuerza. Ay, que sea mi padre. Aunque sea mi padre, que si es mi padre, pues oyes. Algo de ventaja tendré. No me venzas, eh, papá. Por favor. Por favor, no me mates. No me mates a nadie. No me mates a nadie. Vale. Por si no lo sabíais, este lo que iba a ser de matar mucho. Yo ya me lo había esperado. Sobre todo los estos. Los gimnasios. Que si no. No, la sala de defensa. No, la sala de reducción cero. Bozo. Ya te he dado. De un golpe a alguien. Vale. No sé qué tendrá. Pero empezamos con risquís. Vamos allá. Venga, que sí. Empezamos. Guabo Fett. Bueno. Eh, qué buena persona, ¿no? Hipnosis. Encima tendrá la sombra trampa en el icapulto, ¿verdad? Cómo no. Bueno. Eh, me despierta, me despierta, me despierta, me despierta, me despierta, me despierta, me despierta. No, no hay nada que me despierta, menos mierda. Me despierta, me despierta, me despierta, me despierta, me despierta, cura total. Eh, chispa. Hipnosis otra vez. Ahora ya. Despierta, vamos. No pasa nada. ¡Crítico! Bien. Primero muerto. Raticate. Raticate. Vamos ahí. El resto. Eseñale lo que es vuelo. Retrocede. Alma. Eh. Bueno. No pasa nada. Miquel. Vamos, Miquel. Miquel. Eso. Netherland. Imagen. Ravel. Ala, fuera. Pa. Tu casa. Y Slaky. Mira, vamos a hacer una cosa. No me mates. Canto mortal. Mierda. No. Tío, no. Bueno. Eh. Vergazaría. Mierda. Bueno, a ver. Me dieron un caramelo raro en el... El Pokémon. O sea, que realmente lo podría revivir. Así que, con el caramelo raro que me aportó el gran Ernestito, pues le subo un nivel y le consigo salvar. Objeto. Quitar. Revi. Mira. Sin el caramelo raro. También lo sabe de mi. Es el amo de la vida, chavales. El amo de la vida es el Ernestito. O sea... Acabo de flipar en colores. O sea... Es en plan... No sé, algo que no solía hacer yo. El canjear los caramelos raros que me habían dado. Y mira. Así ya... Paso de todo. Paso el caramelo raro que me había dado. Pues nada. Perfecto, tío. Perfecto. O sea, te lo juro. Perfecto. Una cosa que a mí personalmente me gusta. Me gusta. Me gusta. Me ha gustado. Ahora, aquí te da surf. O sea... Después de esto enorme y de todo esto, ¿qué hay que hacer? Ay, ay, vínculo. Blalalala. Este combate ha sido fácil, la verdad. Pero bueno. Vale, y ahora cuando termina, ¿qué? Vale, tienes que hablar con él. No sé si es padre o tío o lo que sea. De Blasco. Y... Y te da surf. Se supone. Oh, sí, sí, sí. Oh, gracias. Vale, sí. Es surf, ¿verdad? Sé surf. Sé surf. Sé bueno y sé surf. Sé bueno y sé surf. Bien. Y... Se la damos a Netherland. Y... ¿Qué si lo quitamos por pistola agua? Que no sé, tío. O sea... Un loco en quinta medalla. Teniendo pistola agua, a mí... No sé. Me raya. Así que ahora ya tenemos surf. Así que ahora hay que leer un poquito. En fin. Nos vamos para acá. Warthortle Shire. Wow. Me encanta. Ya sé dónde estamos ahora mismo, la verdad. Bueno, jolín. O sea, el nivel... Es insuperable. Claramente. Vale, 18 todavía. O sea, que... Creía que llevábamos algo más, pero no. Vale, papá. Bueno, acabas de aparecer en pantalla. My friend. O sea... No sé, yo... Vale, bajo para abajo. A ver. Bajo para bajo. A ver dónde hay que ir. Vale. Bueno, pues para arriba hay que ir. Genial. Mira, voy con la bici que le den a todo. Camino de bici es como lo odio, pero hay que ir obligatoriamente. No sé por qué. Para tener la misión de Erico de la planta esa rara. Cobar, eh. O sea, si hay que ser... Hiperresistente de la vida. Para que estando 20 niveles menos que yo. Luego haces 3 veces. No sé yo. Normalmente. Vale, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un magma. Pues nada, chaval. Lo malo y lo que a mí me raya. Es el no tener tipo fuego. O sea, no tener tipo fuego. No sé. Yo quiero tipo fuego y no tengo tipo fuego. Y me raya en no tener tipo fuego. Confusión. Es que sinceramente, para te gastar psíquico no tienes confusión. ¡Hala! Pa' afuera. No, no preocupate contra ti, gracias. Eh, vale. Pa' afuera. Misión de Erico, chavales. Hola, Erico. Ah, nada, llegó. Te veo muy informada. Sí, sí, venga. Toma ahí la llave del sartano para que puedas hacer cosas. Vale, pues dame un buen no, Shiny. O sea, sé que llevo pidiendo esto todo el santísimo loque. Y sé que soy un poco pesado. Pero es que vuelve a ser lo que necesito, ¿vale? Es que es muy pesado. Seré todo lo que quieras. No sé si este es Primer Pogón de Ruta. Espérate. No, esto es ciudad de Malvalona y aquí ya he capturado. Vale, pues nada. Aquí está. Ya ves otra, ¿no? Venga, que sí. Ah, la puerta se ha abierto. Venga, va, Primer. Pokémon de Ruta, que sea no Shiny, que es un Magnemite, pero Shiny. Bueno, pues añuta 2. Bueno, lo podría cambiar, si es verdad, por Riskies. Porque el cambiarlo por Riskies es básicamente algo que yo haría. Básicamente, o sea, qué bien me he explicado. A ver, es ganar el tipo 0. O sea, es eso, ganar el tipo 0. Y ya está. Pues no sé. Añuta 2. Ole, qué preciosidad. Bueno. Sinceramente, me gusta que sea Shiny. Porque si me fueran a Shiny, pues tampoco me hubiera servido mucho. Así que... Vaya, hombre. Vale, sí, me acuerdo que esto me rayaba muchísimo. Esto me rayaba, pero que flipas. La simple cosa esta, tío. El darle todo el rato al azul. El darle todo el rato a esta, tío. Me rayaba... Que flipas. Porque lo hacía sin querer, pero lo hacía siempre. Cuerda, huida. Vale, a ver. Desbloqueamos este lugar. En el cual aquí hay algo. No sé para qué sirve, pero hay algo. Antiparaliz y una electricidad. O bueno, un botón. Vamos. Y esto es otro botón. O bueno. Y... Vale. No vale para absolutamente nada esto. Bueno, igual sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero lo que sé es que me están reventando ahí los cocos. Es como los mosquitos. Están ahí tocando las narices todo el rato. A ver. Vale, esto está bien. Y voy a cambiar de primer Pokémon. Porque si no, le acabamos. Vale. Y ahora hay que darle al azulito. Azulito. Hola, azulito. Vale. Supongo que el verde será el bueno. Efectivamente. El verde será el objeto. Y el azul que sí que necesitamos es el toquehuegos. Cura tozado. Vale, sí. Y ahora, si no me equivoco. Había que... Tocar los tres botucicos estos que había por aquí. No. El generador está apagado. Ah, que está apagado. Entonces. ¿A qué sirve esto? Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y adiós.